¿Qué? ¿Qué pasa? No nos podemos equivocar, ¿no? Ya sé que soy perfecto, pero a veces me equivoco también ¿O qué pasa? Vosotros vais al cine pagando, pagando Que aquí no pagáis un duro, que esto es gratis Pagáis por ir al cine a ver pelis repletas de errores Y ¡ojo! ¡Qué maravilla! Voy a defender a capa y a espada a estos directores que no hacen más que cagarla Pero eso sí, si el calvo y el atractivo se equivocan, a estos les insulto ¡Uf! Es que de verdad, es unos tuercegotas, unos pelagatos, unos cantamañanas ¡De verdad! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Ya, 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 ¿vale? Ya, 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 ¿vale? ¡Hola, amigos del canal Random! Pues hoy tenemos un ríf, 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 ríf Un vídeo donde vamos a hablar de nuestros propios errores Para que veáis que nosotros admitimos los errores Porque nosotros somos realistas ¡GARRA MUNDIAL ZETA! El avión que despega del portaaviones Sí, mucha gente ha comentado esto Sí, porque el avión tiene un impulso para abajo que le sube para arriba A ver, a ver, a ver Yo en el vídeo Fijadlo, vamos a poner el clip ¿De veras un avión así de grande, con tan poca pista, puede despegar de un puto portaaviones? ¿En serio? Fijaos lo que digo Hago una pregunta Me pregunto si un avión tan grande puede despegar en tan poca pista Es una duda que me planteo No, es un error Es una existencia Plantearnos la existencia Pero, a ver... ¡Que te calles! ¡No es un error y te callas! ¡¡¡SPEEDER MANDO!!! Bueno, pues en esta película todos Todos, o prácticamente todos, nos habéis corregido lo mismo, ¿no? Decimos que por qué los tentáculos del Doctor Octopus Pues no los atraen núcleos si son de metal Y, justamente, Otto dice que los tentáculos son antimagnetismo Sí, la culpa es de Pimpinelo Pues que decidió que esa escena se la iba a saltar Aquí no hay errores, pues me la salto No hago ni puto caso, ¿verdad? ¿Qué más da? Total, luego me indigno yo ¿Eh? Bueno, pues echarle la culpa a él Error suyo Pimpinelo 1, Fraun 0 ¡TRANFORMER! Pues otro error más que muchos nos habéis corregido El perrete no se mea encima de Optimus Prime Se mea encima de Ironhide ¡Oh, madre mía! ¡Qué error! ¡Se han equivocado de nombre! ¡Por Dios! ¡Qué ganas teníais, eh, mamones! Pero mira, ¿sabéis qué? Os voy a corregir Sí No se mea ni en uno ni en otro Se mea en el suelo Porque los robots están pintados digitalmente encima ¿Qué? ¿Os gusta que os toquen las pelotillas de esta forma o qué pasa? ¿Eh? ¿Qué miras? ¡Hay que poner excusas, coño! ¡Pero una portada de videojuego de rega! Bueno, a ver, esto no es un error del vídeo en sí Es que hay gente que es muy mal pensada Y ha visto cosas donde no las hay en la portada Básicamente La camiseta hace un pliegue ¡Ah, ponía a nal! ¡Ah, qué gracioso! ¡Ah, qué gracioso! Eso no es un error, tío Eso es la vida misma ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah, hipote! A ver, otra cosa que os habéis quejado mucho Sobre todo la gente que no es de España, ¿no? ¿Por qué llamamos a la chica Hermión? Porque se llama así, ¿no? Es que en el doblaje en español la llaman Hermión Es una vuelta de hoja Pues sí Pues se puede hermayoni, hermioni, hermeoni Hermeoni Propongo escribir a J.K.A. Rowling para cambiar el nombre de Hermión a Hermioni Y así, nadie se enfada A ver, pues coño, son cosas de la traducción que a veces cambian los nombres ¿De dónde creéis que salió lo de Homero? ¡Lo mejor al reto! John Vargas Duran nos señala esto Se ve claramente en el minuto 837 segundos que la botella con agua que le tiran a Pimpinelo No tiene agua No tiene superpoderes A ver, esto tiene su explicación Ahorrostov ha cogido la botella y no estaba intentando hacer el Battle Flip Flop Flop bottle, como se diga Se la está tirando a la cabeza porque él está haciendo su propio reto El de golpear a un calvo con una botella Si lo dice él Pero a ver, que no había agua en la botella porque, joder, no hubiera hecho daño Claro Y bueno, y me dijiste algo de que era tu cocina y que no quería sangre en la cocina o algo así Sí, sí, no me apetece tener sangre en mi cocina y con una botella con un culito de agua te puedo reventar la cabeza Bueno, ahorrostov yo no Sí, pues me tiene ganas Bueno, realmente, ¿quién va a hacer la botella? Yo Vale, pues otro error tuyo que ya van tres Y yo cero ¡Pirata del Caribe! A ver, para terminar vamos a hablar de la manzana de Pirata del Caribe Lo del color azul Sí, sí, habla tú, habla tú Ya habéis visto el vídeo de la tortuga la que lió con el color de los pantalones Ahora llega el color de la manzana A ver Todo va en función de, tenemos la color de la manzana En primer plano se ve verde Pero en otro plano ya no se ve tan verde De hecho, en la configuración que tengo de colores Se ve totalmente azul No soy la única persona que lo ha visto totalmente azul De hecho, Infium ha dicho que se ve claramente azul Y otras personas también me han dicho que se ve claro azul Tiene que ver mucho con la configuración de colores Si hice captura con las fotos Hice una comprobación del color en cada imagen ¿Y sabéis qué color mostraba? Verde y... Verde Ajá, sí O sea, que te has lucido Otra vez Ya ven ocho errores de Pimpinelo frente a cero míos Pero como va a ver ocho si ya te ve... ¡Que te calles! Espero que todos hayáis aprendido una valiosa lección con este vídeo Errar es humano Y cualquiera puede equivocarse A no ser que tengáis un Pimpinelo a vuestro lado que se equivoca siempre Es que me tienes hasta los huevos ¿Dónde coño viste la manzana azul? Es que, es que... ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Te estoy pegando de verdad! ¡No sé cómo soportas que te peguen! ¡Oh! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Oh! ¡Cómo soportas que te hagan bullying! ¡Oh! 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 ¡No más bullying a Pimpinelo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Se ve que sufre! ¡Se te ve triste cada vez que te insultan! ¡Oh! ¡Ay! ¿Cuántos años tenéis? ¡Se ha ha liado hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!